Buenas chicas y chicos, bienvenidos a mi canal una vez más Me echabais de menos, llevaba mucho tiempo sin supervídeos ¿Si o no? Yo si, pero bueno, ya sabéis como están siendo últimamente los horarios He reducido a un vídeo la semana Aquí en efectos especiales Y si tengo un poco de tiempo, pues subir un poquito más Esta semana quería haber hecho un tutorial Pero la cosa se ha complicado un poquito Entre el trabajo, los horas más Así que hoy justo me ha llegado una cosita Y he dicho, ah, voy a grabar esto Voy a grabar esto porque hace mucho que no lo saco en el canal Y quería sacarlo Y es evidentemente algo que os dije en el último vídeo La Horror Block Esta fue la primera cajita que me enviaron los chicos de Nerd Block Nerd Box, Nerd Block Creo que se llaman Y era de cosas de miedo, de terror Esta me la enviaron cuando fue Halloween El año pasado o el anterior El año pasado creo, el anterior Ya no recuerdo, creo que sí, creo que hace ya un año y algo Y hacía mucho que no lo recibía Así que tengo muchas, 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 muchas ganas de ver Qué es lo que nos enseña esta cajita Os recuerdo que son suscripciones mensuales Que os enseño la cajita de noviembre Que os podéis todavía suscribir O que podéis suscribirse, evidentemente Os voy a dejar el enlace abajo en la cajita de información De la cajita del mes de diciembre Así no os hago spoilers Pero veis más o menos qué es lo que puede traer las cajitas Vamos a ello directamente Uy, creo que es abierto al revés Qué confusión Había algo que sonaba un montón Lo primero que veo, como siempre voy a sacar Es la camiseta Y esto es Uy, qué coco Es una camiseta que se parece mucho al estilo Del mes pasado De Sci-Fi Vlog Porque es el estilo de camisetas que ellos hacen Como de Navidad Como de los jaseis estos típicos de Navidad Pues esto es De un 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 Pulpo O una cosita Así, un calamar gigante Que voy a buscar Como siempre Antes de no ver mucho aquí Voy a buscar Para saber exactamente qué es ¿Dónde estás? Aquí Dice que es Bueno, pues eso Una camiseta de No creo que ni voy a intentar pronunciar este nombre Le voy a poner aquí Pues eso, exclusiva Mola mucho Y como siempre sabéis Es la talla M Así que me viene Feromenal Siguiente cosita que veo aquí Y esto me llama la atención Cookie cutter Oh Un cortador de estos de galletas Ay, por favor Qué gracioso Y es Freddy Krueger Y Jason Qué gracioso O sea, que con esto tienes la masa Lo haces Y te salen los dibujitos Qué gracioso Me encanta Ahí encima te vienen una Un par de recetas de galletas Qué chulo Esto para Halloween, evidentemente ¿Qué más hay por aquí? Es que suena mucho eso Suena como una bola o algo Un libro Esto se llama Rabbit in Red Vale Y vamos a ver qué dice aquí Qué es Rabbit in Red Es un book Con diferentes tipos de coberturas De estas De tapas Que dice que es un grupo De adolescentes Que se encuentran En un tipo de De trama De horror Con sangre Y tal y cual Y que tienen Que como salen Y te preguntan Si saldrán De su destino fatal Pues habrá que Echarle un vistacillo Me gusta muchísimo La portada Me parece súper cuca Y habrá que echarle un vistacín Echarle un ojo A ver si ahora en navidades Puedo tener un poco de tiempo Y le echo un ojo Lo siguiente que veo Oh Dios Yo soy de los años 80 Y soy De esta generación De los Gremlins No sé si habéis visto la película Si sois más jovencitas Pero os aconsejo que la veáis Porque en aquella época A los 80 Estábamos todos muertos de miedo Con los Gremlins Y me gusta mucho Porque esto es Una cosita de navidad Y os lo voy a enseñar Porque sale la foto ahí Pero no quiero enseñar Quiero Directamente enseñaros Lo que es Y es Me parece súper gracioso Una bolita de navidad De Gremlins Ay por favor Qué cuco Me encanta Me encanta Me encanta los Gremlins De verdad Me da muchísimo miedo Y además se han puesto los malos No al bueno Sí No me acuerdo Cómo se llamaba Al bueno Pero había uno bueno En la película Que no se había mojado Y los malos Que sí se habían mojado Pero si se mojaban Se hacían malos Y no Si no se acostaban A las 12 de la noche O si estaban despiertos A las 12 de la noche Creo que era algo así Si les daba la luz del día Si estaban despiertos Ay no sé Algo de eso Se hacían malos Y si les cae agua Se reproducían Algo así era Los de los años 80 Las generaciones de De los años 80 Que dejéis un comentario Explicando Qué es lo que era Cómo era Porque no me acuerdo Muy bien Pero bueno Lo último que hay aquí Bueno lo último no Lo siguiente que hay aquí Es una cosa que suena Que es lo que estaba Todo el rato sonando Creo que va a venir Leito Y es Cascabel De Krampus Uuuu 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 Que ayuyu Si A ver Leito Sube Ven Sube a cotillar Que es lo que es ¿Qué es? ¿Subes a cotillar? Ven Aquí le tengo cotillando ¿Qué es? Un super mega cascabel Te lo pongo en el cuello Te pesa más que tú Y este es el cascabel De Krampus Ay es para ponerlo En el árbol de navidad Un poco siniestro Pero bueno Ahí está Y lo último Si no recuerdo mal Si no veo mal Es un cómic A ver déjame Leito Es esto Que es un cómic Rumor Let's carry Jessica to death No, no es un cómic Es una revista Con reportajes Y cosas Botajerosetas Y Bueno, una revistilla con cositas Y a ver que dice aquí ¿Qué es? Ah, es el número 173 De Rumor Dice que es una de las cosas Que más Si te gustan las cosas de terror Y tal Esta es una de las Revistas que tendrías que inscribir Te pone aquí Y ya está Eso es todo lo que hay Y aquí dice que Que en el siguiente mes Va a venir cosas de American Horror History Y también De Army of Darkness En Friday the 13th O sea, es viernes 13 Y Se ha metido en la caja Se ha tumbado la caja Hacía Pues ya está Por eso The Dark Army of Darkness Que no sé en español Como la han traducido Y ya está Dice que el próximo mes Traen cuatro cosas exclusivas En este caso Ha sido la Tres Ha sido la La camiseta El El cascabel Y el libro Son tres cosas exclusivas Y nada Como siempre ya sabéis Os voy a dejar enlacitos De donde podéis echar un vistacillo Por si se interesa Suscribiros Y todas estas cositas Abajo en la cajita de información Estoy esperando que me cambien La sci-fi blog Por la Comic Blog Creo que era O algo así era Así que tengo muchas ganas De recibir El próxima La próxima cajita Aquí tengo aleto Y pasa mi amor Nada Espero que os haya gustado Como siempre os voy a dejar Los enlaces de interés Abajo en la cajita de información Si eres nuevo en el canal Os agradecería un dedito hacia arriba Ahí tienes el enlace Para suscribiros Si eres nuevo Como siempre Ahí tienes el vídeo anterior Y mis redes sociales Donde me puedes seguir Preguntar Y todas las cositas Así que nos vemos en la próxima Y ser muy felices Ay gracias por verme Chao